Voy a dibujar, Taco. Ya, mi amor, quítate. Ándale. ¿Por qué aquí? Si no dibuja, tú no comes. ¡No, ese no! ¡No, porque no voy a saber dónde está mi dibujo, mamá! ¡Ah, petón! ¡Ay! Ya cállate, gato. No, velo, o sea, esto es increíble. Vamos a pintar tu pelo, tu pelo, tu pelo y tu pelo y listo. Oye, ¿puedo dibujar en mi blog? La, 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 la. Mi amor, ¿nos estás hablando de los paños, menores? ¡Oye! Ya, cállate, gato de por vida. No vas a salir de la casa nunca. Y tú no es menos, porque es una abuelita. De la bojón. Chao. ¡Ay, por qué me asiento! ¿Qué es tu madre?